También en la escuela se pueden ver pequeños inventores. Los inventores del futuro están ahora mismo en los colegios, en los institutos. Por eso ya se van viendo algunas de sus creaciones. Por ejemplo, he podido ver en estos últimos años dos alumnos que convertían un escalestrin en un juguete fotovoltaico. Le añadían células solares y se podía jugar con él al aire libre sin necesidad de enchufarlo. He podido ver a un alumno que le ocurría utilizar el residuo sólido de la uva, lo que le llamamos la casca, el oro, para producir electricidad. Estas ideas tuvieron premios en diversos concursos escolares. O también últimamente estoy viendo un prototipo de coche biodegradable. Es decir, ahora queremos que los coches tengan muchas piezas reciclables para que no salgan residuos cuando acaba su vida útil. Bueno, pues, ¿qué pasaría si fuera biodegradable el coche? Es decir, los propios residuos se destruyen por acción de las bacterias y no necesitan reciclado ninguno. ¿Cómo lo están haciendo? Pues con un trozo de pan duro. Quizá con un trozo de pan duro para fabricar el chasis. Quizá alguna de estas ideas se convierta en una patente de aquí a diez años. Quizá con un trozo de pan duro para fabricar el chasis.